Radio Elástico, pueden ir chequeando hoy, pero ahora escúchenlos acá en que sea. ¿Con qué tema? A Imágenes de Amor y después a otro. Y sentí que el mundo entero dejó un lugar vacío que nadie ocupará de ser tu voz y yo. Hoy es un día nuevo, quiero imaginar con vos. Quiero imaginar con vos. Imágenes de Amor. Hoy es un día nuevo, quiero imaginar con vos. Quiero imaginar con vos. Imágenes de Amor. 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 Gracias.